Telemundo presenta Si se quiere, si me quieres bailar Si se ama, si me amas, cosas más hermosas Solo por ti guardo mi Si se quiere, si me quieres bailar Baila la noche, un balón, responder Baila, círculo en la cintura Como la solosura, con el velo en el amor Baila el cuerpo, con sangre, me amudo Quiero hacer movimiento, pregunto de la pasión Ya preste mi forma de ser, en las de la vida mía Ya no quiero que te alejes, mirarte aquí noche y día Cuando me lo besas, tú eres mi amor Suéltame la dirección de esa casa, Pablo Quiero ver que esa mujer me diga en mi cara que mi hijo es un ladrón